Con una rey a tomar un ensampe, eso salve, eso no te espantes Escrito Los Ángeles, la escritura en la pared, francés, manacheco acompé A esta ganta me encanta amar, latino la conocí hace dos semanas Única para mí, te lo juro mamacita Para la próxima estación, una noche buena y jugada con pasión Sensación de tu cuerpo y ni sudor, plátanos, gritos y queso fresco No me besa, me muerde la boca, me araña la espalda y cuando me toca me... La gata me enoja bastante, me gusta su amiga, no tiene amante Mirada celosa como a Pedro Infante, te encha, vete al baño, a vuestra Charles Pero ojalá su amiga, otra y otra vez, solo quiero hablar, que tanto jodez Mira, aquí tengo un chero, te llevo a la casa, estoy sincero Aquí se divide, nadie tiene cero, así es la jugada, nunca hay porteros Hay tantas, gorri, tengo miedo, si no es esta es otra, corazón del fierro Y a esa loca la anejo en la calle, escapo por el antro, ningún detalle Cuando se pique, le marca a la comadre, déjame Left all your friends on the floor Seating their stupid And in through the door Sir